Los habitantes de Managua comenzaron a transitar por las calles de la capital, portando banderas rocinegras al tiempo que en el interior del país se efectúan también actos conmemorativos. Los nueve miembros del directorio del Frente Sandinista presidieron la ceremonia en la Plaza Fonseca. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega hizo un balance de lo ocurrido en los últimos diez años desde aquel 19 de julio de 1979, cuando las tropas sandinistas entraron a los suburbios de Managua. Ortega recordó que en ese entonces la capital nicaragüense había sido abandonada por la Guardia Nacional y los civiles la controlaban. El dictador Anostacio Somoza había abandonado el país dos días antes, dando paso al triunfo de la revolución. El máximo dirigente sandinista acotó en su discurso que Nicaragua verá tiempos mejores cuando la paz se haya afianzado y afirmó que a pesar de los ataques de Washington, el imperialismo de Nicaragua se quedó atrás y la revolución sigue adelante. En relación a los logros de la revolución sandinista, Daniel Ortega dijo en entrevista exclusiva a Inelición lo siguiente. El capital político se pesa en el alto grado de conciencia que ha adquirido el pueblo de Trabáense en estos diez años. Este alto grado de conciencia no sirve sufrido, si no es, porque el pueblo ha estado sometido a una dirección directa, y ha estado condenado a su nombre, el pueblo ha adoptado esa versión, ha sentido esa versión, y ha rechazado esa versión. Y sobre todo, el pueblo ha terminado de hablar, que así como se puede tratar de hablar de eso, se puede tratar también la provincia norteamericana. El mandatario nicaragüense habló también de las próximas elecciones generales a celebrarse en febrero del año entrante y señaló que este proceso electoral no es contrario a la naturaleza de la revolución sandinista. Asimismo indicó que en caso de perder las elecciones, apoyarán a cualquier otro gobierno que resulte vencedor, afirmando que el poder recibe en el pueblo. The New York Times publicó que los diez años de gobierno sandinista son un fracaso y niega toda responsabilidad de Washington en la situación actual de ese país centroamericano. Por lo contrario, la prensa italiana dedica grandes espacios al décimo aniversario de la revolución sandinista, asegurando que el tiempo total de ese histórico movimiento no se ha logrado, debido a la actitud hostil e intransigente de la Casa Blanca. Y un gobierno norteamericano nacionalizado costarricense, y quien fungirá como enlace entre la CIA y los contras de Nicaragua, está implicado en el narcotráfico, según la comisión legislativa que investiga el tráfico de superhacientes. Además de que un quien fue un importante eslabón en la entrega de recursos prohibidos a la contrarrevolución nicaragüense, podrían estar involucrados también altos funcionarios o exfuncionarios costarricenses. Estados Unidos insiste en que Cuba adopte medidas decisivas para combatir el narcotráfico. Fuentes del Departamento de Estado aseguraron que la Unión Americana espera que la isla intensifique sus acciones para interceptar y contener el flujo de drogas. Estas apreciaciones surgieron tras un entrevista secreta que sostuvieron representantes de los dos países, recientemente en Washington. Estas apreciaciones cuidadosos de la Cámara, en la campanilla de lascias de la Cámara, en la campanilla de lascias de la Ciudad de Cámara, Gracias.